El personero municipal Rubén Darío Benítez asistió al Consejo Municipal para hacer aclaraciones importantes dentro de las actividades que se vienen haciendo en esta institución. Como personero, en los cinco meses que lleva, ¿cuál es el balance que nos puede hacer para la revista Ser Emprendedores y su canal Ser TV? Han sido intensos por conocer la posición, hacer un diagnóstico real de toda nuestra responsabilidad en la personería, qué se venía haciendo, qué no se viene haciendo, qué hay que mejorar, qué hay que fortalecer y diríamos que esa ha sido la principal tarea para poder desarrollar nuestro plan estratégico a cuatro años de ratificar el trabajo en el tema de la salud, en el tema de las víctimas del conflicto armado, de los servicios públicos y hay un elemento adicional que diríamos que es lo nuevo que hemos identificado que necesitamos trabajar también mucho es el tema de la resolución pacífica de conflictos ante la serie de conflictividad que vive nuestro municipio. El problema de la salud es uno que ha tocado a usted, ¿cuál es el ambiente que se vive en este momento cuando ya usted ha hecho algunas intervenciones, incluso ha enviado a sus funcionarios a ver cómo es el comportamiento de las EPS y empresas prestadoras de salud? El diagnóstico es que es muy pobre la situación de Tuluá, la gente se nos está muriendo literalmente, en los últimos 15 días murió un bebé de 6 meses y un adulto mayor porque la EPS no le autorizó el traslado ni el especialista y sigue habiendo mucha negligencia por parte de los representantes de las EPS, de las que administran la plata de la salud en Tuluá y en el Valle del Cauca. Y frente al tema de la prestación de servicios en hospitales y en las clínicas, diríamos que estamos avanzando en un tema de reunión y evaluación y valoración del servicio en Tuluá para mejorar mucho la prestación de servicios, que haya una mayor responsabilidad y compromiso del sector asistencial en Tuluá. ¿Cómo se está haciendo para mejorar la atención al público por parte de su administración en la personería? Organizándonos precisamente, la justa manera de funcionarios que queremos hacer es darle unos roles específicos a cada uno de los funcionarios para que de esa manera tengan sus competencias y su responsabilidad y también haciendo gestión con otras instituciones para poder tener más apoyo porque el personal en la personería es insuficiente. Teniendo en cuenta que Tuluá es una de las ciudades con más número de desplazados y personas que han sufrido el embate de la violencia, ¿cómo se está haciendo y atendiendo a todas estas personas, más de 20.000 que han llegado a Tuluá? Trabajando de manera muy articulada con los estudiantes que hacen consultorio jurídico de la UCEBA en la personería y también con la funcionaria de enlace de la Secretaría de Gobierno en el punto de víctimas. Y también dándole una buena orientación y haciendo un buen trabajo con la Mesa Municipal de Víctimas, organizándola, reestructurándola y apoyándola para que ellos como mesa donde hay 19 representantes nos puedan apoyar también en asesoría y orientación a las víctimas del conflicto armado en Tuluá. Como personero, ¿cuál es esa invitación que le hace a los tulueños y centrovallecaucanos para que utilicen mejor el servicio de la personería? A que participen con más responsabilidad, con más compromiso, a que no solamente se queden en el reclamo, sino que también se documenten, investiguen, para que haya mejor información en los procesos. Y también de que aprovechen otras instancias iniciales que hay. La personería debe ser una segunda instancia, pero primero le debe resolver, por ejemplo, un tema en salud, le debe responder y resolver primero la clínica o el hospital, o la EPS. En una segunda instancia, la Secretaría de Salud Municipal, y en una tercera instancia, ya como organismo de control y vigilancia, la personería de Tuluá. Para la revista Ser Emprendedores, el personero de Tuluá, Rubén Darío Benítez.